Estábamos durmiendo y bueno, no escuchamos nada, nosotros no sentimos nada. Cuando mi papá se levanta hoy a desayunar, ve que faltaba el televisor y faltaba el DVD, la puerta y la ventana estaban abiertas, había llovido, así que estaba todo mojado. Y bueno, fue, hizo la denuncia, estamos esperando a ver qué hacen los policías, tienen que venir a buscar las huellas, así que estamos en eso. ¿En el barrio es el único robo que se sufre o diariamente se están sufriendo robos? Y mira, sinceramente no lo sé, en casas creo que fue la primera vez que entran a una casa, así entraron por atrás de mi casa y se llevaron lo que dije anteriormente. ¿Los policías le dieron alguna respuesta, más allá de que están esperando que vengan a tomar las huellas? No, no nos dieron ninguna respuesta, mi papá estaba como medio enojado por eso, porque fue a hacer, apenas vio, lo primero que fue a hacer es llamar a la policía, se acercó y le tomaron la denuncia y todo y nada.